Estamos con el presidente de la Rural Departamento Soriano, técnico de lo pecuario, Luis Manuel Iles Torza. Bueno, sin duda que ha quedado a partir de este punto a pie inicial abierta la muestra, la nueva edición. Sí, como bien dijo el ministro, acompañándonos en este acto, más todas las autoridades que estuvieron aquí. La verdad que muy satisfecha en nombre de la Asociación Rural de Soriano de que estén todas estas figuras acompañándonos, viendo la cantidad de público que ya está recorriendo la muestra, a pesar de que en la madrugada llovió en muchos puntos del país. Pero acá está todo el funcionamiento, como ustedes lo están viendo, en los próximos tres días, de acuerdo a la programación, van a estar en todos los stands. Lo único que deseamos es que mejore el tiempo por la parte activa, que en el día de hoy, por lo que llovió en la madrugada, no se pudieron realizar los trabajos previstos. Pero después del resto, carpa de conferencias, los stands, la parte ganadera, está todo funcionando. Y lo que creemos humildemente este año, que la exposición está hermosa, las empresas han hecho un esfuerzo impresionante, la calidad de los stands, lo prolija que está, estamos seguros que todo el visitante que venga aquí a dar una vuelta y a pasar el día, se va a ir sumamente conforme con lo que vea. Para continuación vamos a compartir en Chagrúa Televisión las declaraciones del Ministro Agarre. ¿Cómo lo visualiza un poco la rural? Bueno, por un lado, creemos que es una persona que ha sido muy clara siempre en sus declaraciones, que ha tenido una línea que ha mantenido, que nosotros, como lo decíamos en el discurso nuestro, y él después nos dio la devolución, hemos tenido momentos de encuentro y momentos de desacuerdo, pero hemos mantenido un diálogo que valoramos mucho, hemos sido recibidos y escuchados cada vez que hemos considerado que podíamos tener algún aporte o podíamos plantear alguna duda con respeto a resoluciones para la actividad agropecuaria, y en ese sentido somos muy derechos. El Ministro Agarre, la verdad que nos sentimos como una persona más preocupada por todas las actividades del agro, tratando de entender las dificultades de cada zona porque nosotros somos la Asociación Rural de Soriano, o sea, representamos productores de una zona del país que sabemos también que no es la realidad nacional, entonces, cuando vamos a plantear algo, planteamos lo de nuestra zona, lo que conocemos.